Como veremos el contexto de las personas con discapacidad en México, hasta ahora han vivido un esquema de exclusión. Este gobierno plantea atender a las personas con discapacidad bajo la visión de los derechos humanos. La Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad hace un análisis muy puntual y muy enfático. Sobre la situación de pobreza y exclusión en la que viven las personas con discapacidad. En México tenemos siete millones de personas con discapacidad, según las últimas encuestas, de las cuales tres millones son adultos mayores que serán atendidos en el esquema de la pensión para adultos mayores. Los cuatro millones restantes son niños, niñas, jóvenes y adultos, pero tenemos un sector de la población el más vulnerable, la población indígena. Niñas y niños, así como adultos de la población indígena, tendrán esta pensión en cobertura al 100%. Ante la investida de los enemigos de México, hacemos un llamado a todo el pueblo, a la unidad a cerrar filas en torno a este nuevo proyecto de nación que quiere terminar con la corrupción, con la miseria, con la pobreza, con los privilegios, con la impunidad. Por eso votamos convencidos de que podía haber un cambio y tengan la plena seguridad que nos vamos a defender y lo vamos a lograr. Nadie nos va a detener. El pueblo de México y los zapatistas estamos con usted. Cuente con nosotros, señor presidente, no estás solo. Somos millones de mexicanos en contra de unos cuantos miserables. Reforma, justicia y ley, tierra y libertad. Lemas de nuestro general Emiliano Zapata Salazar. ¡Viva mi general Emiliano Zapata Salazar! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva! Para la familia Zapata Salazar, con todo mi cariño y reconocimiento de siempre al hombre leal y patriota que fue el caudillo del sur, un hombre honrado y de buen corazón, un verdadero héroe nacional. Ciudad de México, Palacio Nacional, 11 de enero de 2019, centenario del asesinato vil del líder de los campesinos de México. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. ¡Viva! ¡Que viva el general Emiliano Zapata Salazar! ¡Viva! ¡Que viva el general Emiliano Zapata Salazar! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.